La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Lo demás, escenario. Pero no un auténtico escenario. Con una tarima sería suficiente. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La fantasía del público, estimulada por la palabra del poeta, se lo crea como quiera. Y según vaya viendo las escenas en las que se desarrolla una determinada acción. La experiencia técnica y artística de un director de escena, aunque genial, nunca podrá proporcionar tantas versiones figurativas como la que se crean los propios espectadores. Cada uno por su cuenta y conforme a sus propios gustos, su estado de ánimo, incluso su sensibilidad. ¿Cuántas veces pegándome el bigote de Macbeth? Yo Macbeth, lo hago con bigote. Me lo he pegado intencionalmente a algo torcido. Porque en el teatro, la suprema verdad ha sido y lo será siempre. La suprema ficción.